En la vida luchamos, solo por una razón, y es por vuestros hijos. Para toda América, con Jumar y su grupo. ¡Felizas, mi amor! Hoy me alejo de ti para siempre, no me reclames porque tú, nunca me has amado. Llora, llora, así era mi vida. Ahora tú me pides que vuelva, después del daño que tú me hiciste, ya no me interesa. Me voy, me voy, con todos mis hijos. Lloré, lloré, con todos mis hijos. Sufrí, sufrí, pero tú, feliz con él. Lloré, lloré, con todos mis hijos. Sufrí, sufrí, pero tú, feliz con él. Lloré, 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 lloré. Hoy me alejo de ti para siempre, no me reclames porque tú, nunca me has amado. Llora, llora, así era mi vida. Ahora tú me pides que vuelva, después del daño que tú me hiciste, ya no me interesa. Me voy, me voy, me voy, me voy, con todos mis hijos. Lloré, lloré, con todos mis hijos. Sufrí, sufrí, pero tú, feliz con él. Lloré, 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 lloré. Con todos mis hijos. Sufrí, sufrí, pero tú, feliz con él. Seguimos avanzando. Con doble A, recos. Así, así, así. Lloré, lloré, con todos mis hijos, sufrí, sufrí, pero tú, feliz con él Lloré, lloré, con todos mis hijos, sufrí, sufrí, pero tú, feliz con él Y ahora sí, en Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, y todo el Parú ¡Jepa, jepa, jepa! Cenizas de amor